Venezuela Díaz Cáceres No, no, no No, no Cáceres 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 Como? De Neñamérica, eso me entiendo hermano O sea que algún día te enfrenta Cuba, Venezuela, ¿quién te va? Yo tengo aquí en Miami, me envío más cubanos, me envío más aceites cubanos que mis hermanos Ahí no ven esto igual, ahí no ven esto igual Vamos! Venezuela, aquí medallana por si acaso Ey, esto está bueno aquí, ¿eh? ¿Qué? Bueno, Venezuela ¿Qué? ¡Ey! No me voy a hacer una cosa Ah, no me voy a hacer una cosa ¿Que? Bueno, hay que estaris dorando, vamos a ver quién es el niño ¿Qué? ¿Qué lo que? ¿No me voy? No me voy a hacer una cosa No, del equipo de Venezuela, yo estaba en el barrio de Barcelona, ¿es la última vez que ha ganado un tiburón? La última vez que ha ganado un tiburón, ¿es la última vez? La última vez que ha ganado un tiburón, ¿es la última vez que ha ganado un tiburón? La última vez que ha ganado un tiburón, ¿es la última vez que ha ganado un tiburón? ¿Vamos a ver entonces?